Cómo fue qué La defensa de bendiciones more Anestesiado, dado que mis perros hacen mercado Esta coca pura, puro melado Una corjeta me tiene embobado Muy engomado, mira como me tiene concentrado Ese culo grande bien entonado Me lo pega duro de lado a lado Quiere coger y me pide cóctel de droga meter Sigo en lo que tú creas poder A la perra así que le gusta oler A su novio, de puta que parche conmigo Porque lo que quiere lo consigo Es que nos comemos como amigos De la bala, quiere droga Anestesiado, toda esta fiesta Esta pesado, quieres bailar Enloqueció, todas mis fiestas De la bala, quiere droga Anestesiado, toda esta fiesta Esta pesado, quieres bailar Enloqueció, todas mis fiestas Todos mis perros pescando money, vas jugando cual es la mata Hay niñas, camera, atrás lo invento, de aquí se levanta Hay perras finas y mucho dulce, Colombia es la mata Es Bogotá, full plata, es la fiesta Anestesiado, dado que mis perros hacen mercado Esta coca pura, puro melado Una coqueta me tiene embobao Me gusta, muy engomao Mira como me tiene concentrao Y ese culo grande bien entonao Me lo pega duro de lao a lao Quiere coger y me pide cóctel de droga meter Sirve lo que tu creas poder A la perra así que le gusta oler A su novio, de puta que parche conmigo Porque lo que quiere lo consigo Es que nos comemos como amigos De la bala, quiere droga Anestesia, toda esta fiesta Esta pesado, quieres bailar Enloqueció, todas mis fiestas De la bala, quiere droga Anestesia, toda esta fiesta Esta pesado, quieres bailar Enloqueció, todas mis fiestas Como fue, que es, como fue, que es 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 Como fue, que es, como fue, como fue, como fue Como fue, como fue ¡Gracias! ¡Gracias!